Música Todo cambió, la que verán, la que las tardes sin final Sentados nunca en los campos, sin nada que preocuparnos Indiaste los ojos, miraron distinto, y floreceu, noté el sonriso Y apropiando las tuas camisetas, marcaban a nacer de formas secretas Yo soñaba con abrazarte, yo morría con abrazarte Yo soñaba con abrazarte, yo morría con abrazarte Música Pedí en cada línea da tu cara, de cada curva do teu cabelo Y cuando a ti me mirabas, algo mordíame por dentro Desde pronto las tuas pernas, no más quitaba la cabeza Desde pronto ya no sabía, ni cómo te formaría Yo soñaba con abrazarte, yo morría con abrazarte Yo soñaba con abrazarte Yo soñaba con abrazarte, yo morría con abrazarte Yo moría con abrazarte Yo soñaba con abrazarte Yo soñaba con abrazarte Yo soñaba abrazarte, yo moría abrazarte, yo quería abrazarte, yo moría abrazarte. Gracias por ver el video.